Como estrigueña tu piel Lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Como estrigueña tu piel Tu corazón sonriente Como tu boca candente Así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Por ti yo soñé mi amor Y me paso el día pensando Y por la noche soñando Que de tus ojos le hable a tu boca Y a tu boca le hice sentir Lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti En tu pelo tejí mil sueños Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija Y mi sábana fue tu piel Te quiero Por ti yo soñé mi amor Lo loelay, lo lai Me paso el día pensando Lo loelay, lo lai Y por la noche soñando Lo loelay, lo lai Porque te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!